Hola amigos y amigas de Arriba Corazones, ya estamos listísimos porque mañana llega un juego muy especial. ¿Qué tenemos? Gaby Gaby. Tendremos tazón de cuarzo. Y por supuesto, entrevistas especiales vendré yo también con el tarot para que hagan sus preguntas. Mayrita que tenemos. Manualidades y cocina. Y además, por supuesto, estará con nosotros Irma de Zúñiga y muchas cosas más en el mejor programa de revista que es... ¡Arriba Corazones! No pierdan todo mañana.